¿Qué tal mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a hablar de la organización política de la nueva España. Y hablar de la organización política es prácticamente hablar de jerarquías, de quién estaba arriba, quién estaba en medio, quién estaba abajo, quién mandaba a quién. O sea, en esta presentación tenemos muchos diagramas para representar la información de manera muy sistemática, ¿verdad? O sea, vamos a ver muchos diagramas. Prácticamente abundan las pirámides, ¿no? O sea, pirámides político-administrativas. No lo voy a negar porque si lo negara, pues ahora sí que me vería como Michael Scott en esta escena de The Office. Pues esto no es una pirámide, es un... ni siquiera es un proyecto per se, es... Así que si me dicen, profe, ¿me está diciendo que vamos a ver puras pirámides en esta clase? Pues sí, vamos a ver puras pirámides de jerarquías políticas-administrativas. Bueno, ¿cuáles fueron las formas de gobierno que existieron en la Nueva España? Antes, obviamente, de que se estableciera el virreinato en 1535 con la llegada de Antonio de Mendoza. Bueno, primero, el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz. No olvidemos que Hernán Cortés establece este ayuntamiento como una manera muy estratégica de desligarse del poder de Diego Velázquez de Cuba y poder hacer lo que le viniera en gana, ¿verdad? Y tener un respaldo legal para... legal, perdón, para ese acto de desobediencia política. Entonces, este ayuntamiento va a gobernar de 1519 a 1521, que es prácticamente el tiempo que le tomó a Cortés, pues conquistar la capital del Imperio Mechica. Una vez que conquista Tenochtitlán, Hernán Cortés asume el puesto de gobernador y capitán general de la Nueva España, el rey de España le permita asumir este gobierno, ¿por qué? Como recompensa, pues por sus servicios, ¿verdad? Sus loables servicios en nombre de la corona. Y es así como Hernán Cortés gobierna de 1521 a 1529. No va a durar mucho en el gobierno porque Hernán Cortés va a tener problemas con otros conquistadores. No olvidemos que tenían... todos ellos eran hombres muy ambiciosos, muy celosos y pues cuando veían que el otro prosperaba y le daban más tierritas, más encomiendas, más indígenas, pues se ponían dedo y se peleaban. Y eso va a llevar al rey de España a intervenir, va a quitar a Cortés del gobierno y va a crear la primera audiencia y va a poner a Nuño Beltrán de Guzmán, otro conquistador que fue el que se encargó de, valga la redundancia, conquistar Nueva Galicia, pues lo pone a cargo de la primera audiencia que sólo va a durar un año. ¿Por qué? Porque pues este cuate ya vimos que se peleaba mucho con otros conquistadores, ni en su casa lo querían. Era muy sanguinario, muy cruel en su comportamiento hacia los indígenas y... y pues ahora sí que lo van a quitar y el rey va a crear una segunda audiencia que esta vez va a estar integrada mejor por frailes franciscanos, cuyo presidente va a ser Sebastián Ramírez de Fuenleal. Y no perdamos de vista que estos eran franciscanos muy influenciados por el humanismo renacentista del siglo XVI. Eran más, por así decirlo, open mind, más benignos en su trato a los indígenas. Muchos de ellos llegaron a proteger los derechos de los indígenas. Y pues ahora sí que además ellos presuponían que los indígenas no eran seres inferiores, perdón, sino seres racionales capaces de amoldarse a la cultura europea o que además creían que muchas de sus prácticas, de sus costumbres y tradiciones eran buenas, rescatables y podían integrarse a la cultura europea o al catolicismo. Entonces veamos detalle por detalle. Cuando gobierna Hernán Costés se convierte en gobernador y capitán general, pues además de que le dan el título de marqués del Valle de Oaxaca, pues él gobierna, pero no solo. En esos años de 1521 a 1529, él es el que manda, ¿no? Entonces, por lo tanto, él quita y pone a las gentes en los puestos de gobierno y él va a nombrar, por ejemplo, alcaldes que le ayuden a administrar la justicia, a sus más allegados, a sus amigos, a sus compas que le ayudaron en la expedición militar, pues él les va a dar, los va a nombrar gobernadores. ¿Para qué? Para que controlen las provincias que fueron conquistando. Va a crear ayuntamientos, no solo el de la Villa Rica de la Veracruz, sino también nuevos ayuntamientos conforme fueron llegando más españoles a la Nueva España, se van creando villas que eran donde vivían los españoles y requerían de sus propios gobiernos, como eran los equivalentes de los gobiernos municipales de hoy en día, sus ayuntamientos. Y finalmente, Cortés permitió que algunos señores indígenas permanecieron en el poder como caciques de sus pueblos o repúblicas de indios, siempre y cuando se sometieran voluntariamente a la corona española y abrazarán la fe católica. Entonces, Cortés en ese tiempo era como palpatín con poder ilimitado, como en esta escena. Así, ni más ni menos. Pero pues no le va a durar mucho a Cortés esa alegría del poder ilimitado, porque como Cortés no se llevaba bien con conquistadores como Nuño Beltrán de Guzmán, de hecho ellos dos no se querían para nada, no se podían ver ni en pintura, se tenían muchos celos y envidias. Así estaba el chisme, ¿no? Y además también tuvo problemas con otros conquistadores que antes le habían ayudado a Cortés, ¿no? Como Cristóbal de Olid, Pedro de Alvarado, etcétera, etcétera. Pues al final el rey va a tener que intervenir y va a quitar a Cortés del poder y va a crear las reales audiencias. Y ya vimos que la primera pues estuvo más chafa porque tuvo un trato pues algo malo, cruel hacia los indígenas y por eso no duró mucho y por eso el rey va a crear una segunda audiencia más chida, más buena, más buena onda, más cool porque va a estar integrada por franciscanos que trataron mucho mejor a los indígenas. Y bueno, las reales audiencias estaban integradas de manera muy sencilla, conformadas de la siguiente manera. Había un presidente, como ya vimos por ejemplo, en la segunda audiencia el presidente fue Sebastián Ramírez de Fuenleal y tenía, contaba con la ayuda de cuatro oidores, que era la palabra que se usaba para hablar, referirse a los jueces que aplicaban la justicia en la Nueva España. Era algo así como Thanos y la Black Order, ¿no? O sea, como Thanos y la Orden Oscura, Thanos como presidente, imagínenselo, y los cuatro integrantes de la Orden Oscura serían los oidores que ayudaban al presidente de la real audiencia. Es un ejemplo para que asocien mejor la información. Bueno, pero luego llega el virrey y se crea el virreinato, una nueva forma de gobierno. Pero el virrey no gobernaba solo, era un grande y extenso imperio, el español, y el rey no podía gobernar todo solito, ¿verdad? Necesitaba de un aparato burocrático bastante numeroso y bien organizado para poder, ¿qué? Pues para gobernar, o sea, para poder... ¡Ay, caray! ¡Ay, ya me salió un gallo ahí! ¡Ay, perdón! Pero con alergia he traído muchas, muchas flemas. Así le voy a dejar que quede registrado el gallito, el gallito de la alergia. En fin, perdón, me dio mucha risa. Es la primera vez que me pasa, que se me atora un gallito. En fin, entonces el rey español no podía gobernar todo solo. Pero ojo, él era la máxima autoridad en el imperio, no solo la máxima autoridad política, sino también religiosa. Él en España y en las colonias americanas, él era la cabeza de la iglesia también. Era un privilegio que el rey de España tenía y que no tenían otros monarcas europeos. Y que recordemos que se les va a dar porque desde Fernando de Aragón e Isabel de Castillas, que eran llamados los reyes católicos, pues los reyes españoles tuvieron la tendencia a apoyar la evangelización primero de los moros, o sea, de los musulmanes, y después de los indígenas en sus posesiones coloniales en América. Entonces, pues el rey, el papa mismo los va a aplaudir, va a decir, son tan buenos católicos que les voy a dar un privilegio, que era el regio patronato indiano, el real patronato, que no era otra cosa sino nombrar a los reyes de España como la cabeza de la iglesia en su territorio. Entonces, por tanto, el mismo rey de España, sin tener necesidad de consultar al papa, podía quitar obispos, ponerlos, nombrar, enviar órdenes religiosas a sus colonias, etcétera, etcétera. Bueno, debajo del rey de España había dos grandes instituciones que le ayudaban a gobernar las colonias americanas. Eran la Casa de Contratación de Sevilla, que era la encargada del aspecto económico, de regular el intercambio comercial entre España y sus colonias, y el Real Consejo de Indias, era la segunda institución más importante, porque era la que elaboraba las leyes y los decretos relacionadas con las llamadas indias, que era el nombre con que se le conocía a América y también a las Filipinas, ¿verdad? Porque recordemos que al principio pensaron que habían llegado a las indias orientales, a la India. Bueno, abajo de esas estaban ahora sí los virreyes. Había varios virreyes, no sólo el virreinato de Nueva España, también por ejemplo estaba el virreinato de el Perú, ¿no? Donde ahí conquistaron a los incas, pero esa es otra historia. Enfoquémonos en Nueva España. El virrey aquí era el máximo representante, el máximo puesto de gobierno. Él ejercía varias funciones. Primero, virrey, pues era el representante del rey. Dos, era el gobernador, él designaba a los demás puestos de gobierno. Tres, era el capitán del ejército virreinal. Cuatro, era el presidente de la audiencia, este órgano judicial. Cinco, era el superintendente de la real audiencia. Es decir, ya saben que la real audiencia era el órgano que se encargaba de la administración, de la recaudación de impuestos, tributos, etcétera, que fluyera el money, pues. Y finalmente era el vicepatrono de la iglesia. Quiere decir que ejercía en nombre del rey de España el patronato real como cabeza de la iglesia en la Nueva España. Bueno, y debajo del virrey estaba la real audiencia, que ya vimos que el virrey era el presidente de la misma. También estaban los capitanes generales que ayudaban al virrey a seguir explorando, apaciguando, conquistando, pacificando territorios en la colonia. Y finalmente estaban los gobernadores de provincias, que eran como los estados de aquel tiempo, que necesitaban contar con un alcalde y también con los respectivos cabildos o ayuntamientos, que serían los equivalentes de los gobiernos municipales de hoy en día. Cuando cada funcionario terminaba su periodo de gobierno, su trabajo, eran evaluados y sometidos a juicios de residencia para determinar si merecían subirles a otro puesto aún mejor o castigarlos y multarlos. Bueno, con el paso del tiempo, vean cómo el territorio de la Nueva España se va a duplicar hacia el norte, en gran parte debido a que a las actividades económicas como, por ejemplo, la agricultura, la ganadería y la más importante, la minería. ¿Verdad? Como vimos en la diapositiva anterior, ahí estaba en la línea roja el camino real de tierra adentro, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que se van a ir fundando nuevas ciudades al norte, se van a establecer misiones para evangelizar a los indios en el norte, presidios que eran los fuertes militares españoles, y todo esto por la expansión de las actividades económicas, pero también había otra razón, y era que otros imperios europeos, otros reinos europeos, también llegaron a establecer colonias en Norteamérica, y esto preocupaba a España, preocupaba que cada vez estaban expandiendo más y que estaban acercándose a la frontera norte de Nueva España, al septentrion novohispano. Entonces, así me imagino, por eso les pongo el meme este de ahí vienen, porque España estaba preocupada de que imperios o reinos como Francia, Inglaterra, o como Rusia, ya le estaban pisando los talones. Vean aquí en el mapa nada más, por ejemplo, para el siglo XVIII, lo que está en el mapa indicado de color rojo era de Inglaterra, ahí tenemos las trece colonias, por ejemplo, que fueron el antecedente de Estados Unidos, pero vean también el de color azul le pertenecía a Francia, vean ahí tenemos lo que es prácticamente Canadá, la región de Luisiana, dato curioso, eso explica por qué en Canadá en ciertas zonas se habla francés, porque antes era colonia francesa. Pero vean cómo ya está ahí chocando con la frontera norte de Nueva España, y entonces por eso la corona española le interesó, pues, fundar nuevos pueblos al norte, que se colonizara, que llegara más gente. Y bueno, también algo que a veces se olvida es que también Rusia llegó a tener posesiones coloniales en América. Por ejemplo, Alaska, pues, ¿a quién creen que le pertenecía? a Rusia. Y de hecho hubo colonización rusa casi a la altura de California. No sé si han ido para, han visitado este sitio turístico que es el Fuerte Rose, que era una colonia rusa que estaba cerca de San Francisco. Se dan cuenta que ya estaba ahí chocando con la frontera novohispana en California, pues, esa es la razón por la cual la corona se va a interesar en poblar el norte, organizar también esos territorios y gobernarlos. Bien, ahora bien, de 1534 a 1776, el territorio se organizó de la siguiente manera. Existían reinos, gobernaciones y provincias. Los reinos eran, por ejemplo, el de color verde, el de México, el de color rosa era Nueva Galicia, el de color morado, Nuevo León. Y cada uno de estos reinos estaba dividido en provincias, como los estados de aquel tiempo. Además, teníamos las gobernaciones, que eran la segunda categoría territorial administrativa, como Yucatán, de color rojo, y Nueva Vizcaya, de color naranja. Y ya aquellos territorios menos poblados, que estaban más al norte, pues, se entiende porque estaban semidesérticos. Allá estaban más, este, grupos chichimecas, este, muy agresivos, fieros e indómitos. Pues, ¿quién se va a querer ir al desierto, verdad? ¿Quién va a querer vivir, por ejemplo, en Mexicali? Es broma, es carrilla para nuestros hermanos y hermanas cachanillas, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, pues, era más difícil poblar esas zonas o hacer que la gente se interesara en irse para esas latitudes, y por eso no se llegó a poblar tanto, y esos territorios no alcanzaron la categoría de reinos ni de gobernaciones, sino de provincias. En este territorio, entonces, las siguientes figuras eran las que gobernaban Nueva España. Primero estaba el virrey, elegido por el rey de España. Abajo estaban los gobernadores de los reinos y las gobernaciones, quienes eran elegidos por el mismo virrey. Abajo de ellos estaban los alcaldes y corregidores que recaudaban los impuestos e impartían justicia en las provincias, y las provincias se conformaban por villas de españoles, pueblos de indios, ciudades, etcétera, y pues debían contar con ayuntamientos o cabildos para mantener el orden público. Pero a fin de cuentas, en el siglo XVIII, el rey va a ver que va a haber muchos casos de corrupción, de pleitos entre las autoridades locales, porque todos quieren pues el mejor hueso, ¿verdad? Qué milagro en la política. Así ha sido casi siempre. Pues todos rivalizan para obtener más poder, más riquezas. Además, el rey se va a dar cuenta de que se le van muchos recursos en sostener un aparato burocrático tan pesado, y por eso en el siglo XVIII, debido a estos problemas, este, entre los mismos funcionarios de gobierno, esas rivalidades, el rey va a volver a intervenir. Por eso les pongo aquí el meme de Usted no aprende, porque así como en el siglo XVI el rey tuvo que intervenir y anular el gobierno de Cortés para crear, a causa de las rivalidades entre los encomenderos, crear la real audiencia, pues ahora va a crear, va otra vez el rey, me imagino que un día se despertó en su castillo y dijo, oh, aquí vamos otra vez, oh, here we go again. No, tachamos la palabra esa en rojo porque ustedes son menores de edad y sus oídos son santos y no deben escuchar palabras altisonantes. En fin, entonces un día se despertó el rey y dijo, hoy es un buen tiempo para otra vez cambiar la forma de administrar y organizar mi posesión Nueva España. Entonces, va a anular los reinos y las gobernaciones y las va a sustituir por categorías territoriales administrativas más pequeñas. Va a crear 12 intendencias, vean nada más, aquí están en el mapa, si las quieren ver detenidamente pónganle pausa al video para que las puedan leer. Eran 12 intendencias, como las más importantes serían Guadalajara, México, Zacatecas, por así decirlo, y aquellos territorios que aún estaban pobremente poblados como las Californias y Nuevo México siguieron siendo tristes provincias, ¿verdad? Y estas provincias, como eran tan pobremente pobladas, pues estuvieron a cargo directamente del virrey. Entonces, con las reformas borbónicas del siglo XVIII, con estos cambios, vamos a ver que los puestos de gobierno quedaron de la siguiente manera. Primero, el virrey que gobernaba el virreinato y las provincias internas, específicamente las provincias internas. Abajo del virrey ahora estaban los intendentes, que ahora eran peninsulares, ya no podían ser criollos. Esto va a molestar mucho a los criollos, a los hijos de españoles nacidos en la Nueva España, que sólo por el hecho de no haber nacido en Europa, en España, ya eran de un rango social menor. Entonces, los intendentes gobernaban en las doce intendencias y debían ser peninsulares. Luego, abajo de ellos estaban los subintendentes, que reemplazaron a los alcaldes y corregidores, que solían ser criollos, autoridades locales, nativas, y que esto también les va a dar en la torre de los criollos, y ellos gobernaban en las subdelegaciones. Entonces, se dan cuenta cómo esta decisión, las reformas borbónicas fueron perjudicando a los criollos, y no les va a caer nada bien. Y esto va a ser una de las causas por las cuales muchos criollos se involucraron en el movimiento de la independencia. Pero no les quiero espoilear la película, ¿verdad? La siguiente parte de la película. En fin, un dato curioso es que los intendentes peninsulares ganaban más plata que el mismísimo virrey. La figura del virrey fue debilitada también con las reformas borbónicas, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, abajo de las subdelegaciones, estaban las ciudades, villas y pueblos, que eran gobernadas por los ayuntamientos o cabildos. Ya para finalizar, un dato curioso es que durante los tres siglos de existencia de la Nueva España, en ninguna ocasión un rey español pisó tierras americanas, o Nueva España específicamente. Lo cual es muy curioso, ¿no? Pero hagan de cuenta que la única manera en la cual conocían estos súbditos a su rey era a través de una pintura. ¿Sí? Suena muy extraño, pero por eso les pongo este meme, ¿no? Así los habitantes de Nueva España en cada jura del rey. La jura del rey era un evento muy importante que se daba cada vez que un rey nuevo ascendía al trono español. La gente de las principales ciudades se reunían en las plazas de armas de sus respectivas ciudades en Nueva España y ahí se colocaba con una especie de altar en un docel cubierto con una tela. Estaba un retrato en pintura del nuevo rey español que después de que sonaran las campanas y gritaran viva el rey fulanito de tal, viva España, viva no sé qué. La gente podría ver por primera vez el retrato en pintura de su nuevo rey y la gente se ponía como, me la imagino que se ponía bien loca, así como la gente, como nuestras madres o tías en un concierto de Chayán, ¿verdad? Así más o menos se ponían de alocada la gente, ¿verdad? Porque celebraba que conocían pintura a su nuevo rey amadísimo, al que le debían lealtad y hacían unos parizongos bien acá, bien pesados de días. Había fiestas, cuetes y que fuegos artificiales y corridas de toros, bolos, obras de teatro, etcétera, etcétera, bailables. ¿Todo esto para qué? Para celebrar que había ascendido su nuevo monarca, al cual le debían fidelidad y lo amaban a pesar de no haberlo conocido en persona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.